Bienvenido, y bueno nos presentamos un poquito, pues somos un grupo que hace música de Roan Salud y esperamos que sea de vuestro deleite y que paséis bien, y que no hay buenas habitaciones que es lo que tratamos de hacer hoy aquí, y gracias, bueno, a los técnicos de espíritu al manager de la Palabra y a todos los demás por entregarse también con nosotros aplaudimos para ustedes y gracias, bueno, a los técnicos de la Palabra y a todos los técnicos de espíritu y gracias, bueno, a 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 los técnicos de espíritu de mí como la mañana de mi día que te lo 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 que te lo